...y gracias a Dios resultaron hoy día nuevamente y pudimos ganar el triunfo. A propósito, ¿los cambios fueron en el momento preciso y le dieron los resultados que usted esperaba? No, de todas maneras, mira el marcador. Lamentablemente, Ramos al inicio del partido se lesionó y aguantó. Por eso, nuevamente, felicitarlo a él por el enorme dolor hecho físico y la entrega que tenía hacia el equipo. Así que, en ese sentido, los cambios llegaron en el momento adecuado. Tratamos de sostener un poco la presión de ellos y, mirando Cortés, tuvimos más la pelota. Después, entró a reemplazar a Ramos Vivero, también lo hizo bastante bien. Entonces, en ese sentido, el equipo, como equipo, andó muy bien. Así que, felicitarlos nuevamente a ellos. ¿Da la impresión, profesor, que este equipo puso algo más que jugar bien al fútbol? ¿Quizás puso un poco más de actitud? Actitud siempre la han tenido, la disposición igual. Lo que pasa es que hay partido y partido, como la semana pasada, que es un bajón y es normal. Todos somos seres humanos y tenemos los defectos y virtudes. Lamentablemente, la semana pasada, eso fue un defecto y que se reflejó en la cancha. Pero la actitud y la disposición de los jugadores ha sido enorme, así que felicitarlos nuevamente a ellos, el triunfo de ellos. ¿Volvió a juntar a los tres hombres de la saga, Alegría, Juan Pablo Toro y también Félix Pedroso, que anduvieron muy bien hoy día? Sí, de todas maneras. Antes voy a hacer una aclaración. En el diario de la discusión salió un comentario que había hecho yo, totalmente falso. Hablé con el director, que iba a desmentirlo. Lamentablemente el director no cumplió su palabra, así como Rodrigo Ose, que es el periodista de la discusión. Así que lamento que inventen cosas tratando de desunirlo. Nosotros somos un plantel unido. Trabajamos tranquilos, trabajamos callados, pero como te digo, siempre buscando el beneficio del equipo y de la ciudad. Si nosotros andamos bien, el equipo anda bien, estamos todos contentos. Así que aquí hay que luchar todos por lo mismo. Llega el fin de año y haga las evaluaciones que sean necesarias. Pero antes, yo creo que hay que apoyar al equipo. El 3 a 0 sirve mucho para la confianza, profesor, de cara a lo que viene, tanto en Concepción como acá también terminando con Unión. Sí, porque hoy día pasamos a varios equipos con este triunfo. Me parece que perdió Curicó también. Bien, entonces todos esos resultados, nosotros sabíamos de ayer, todos los resultados se estaban dando. Pero el resultado más importante era el nuestro, ya sacar los tres puntos. Pienso que esto nos entrega un poquito más de confianza, sabiendo que cuesta jugar fútbol con la presión que existe. Pero yo creo que contra la Universidad de Concepción vamos a ir a hacer un buen partido. Ojalá en ese partido vamos a zafarnos de toda liguilla o de todo descenso. Así que en ese aspecto, muy motivante el triunfo de hoy día. Hay mucha alegría de parte de todos los jugadores y traspasársela a la hinchada. Por eso la hinchada estuvo muy bien, nos apoyó, nos apoyó hasta el final. Así que el triunfo es para ellos también. Ricardo, ¿perderían tres hombres para el próximo partido con la UD Concepción prácticamente todo en medio campo? No, si una cosa se conversa. Yo prefiero tener los jugadores aquí local. Ya hemos conversado cuando llegan a amarillas, dónde lo hacemos. O aquí local o de visita. Y yo prefiero que los jugadores estén contra la Unión Española en el último partido. Así que está todo conversado y está analizado para que sea así. Esa metáfora que lanza el día domingo con los periodistas de Curipó que dice el que ríe último ríe mejor hoy día se comienza a dar, ¿no? No sé qué plata final. Yo le he dicho a un principio que el campeonato está así. Gana una semana, está dentro de los zafados y ya pierde. Está metido en el grupo de descenso. Así que por eso no hay que revisar antes. Como le digo, al final hay que analizar y ojalá ese beneficio sea para nosotros y poder zafar de esta situación incómoda. ¿Había algún grado de molestia en el inicio de la semana, productor, por algunas declaraciones? No, no, no. Lo que pasa es que ya lo aclaré a la gente en la discusión. Lamentablemente el director de la discusión dio una conversación con él, un periodista que se llama Rodri Gómez, que mintieron en el diario y me dijeron que iban a mentir. Y nuevamente ahí se... ¿A pesar de que Guachipato plantó este hombre de corte en el mediocampo? ¿Ustedes supieron salir adelante en esa situación? No, no. ¿Cómo? ¿Agnularon un poco el mediocampo de Guachipato? Sí. Es que lo que pasa es que acá nosotros nos hemos hecho bastante fuertes. Nos hemos perdido, salvo el partido con la U. El resto, desde que llegó el profe, han sido solamente triunfos. Entonces, con Joel y con los que estamos ahí en el sector medio, nos complementamos muy bien. Y, bueno, somos grandes amigos, nos conocemos fuera y dentro de la cancha. Así que es muy fácil jugar así. Aparte que somos de características bastante similares. Uno más feíto que el otro, pero... Pero bien, estamos contentos y con la confianza que vamos a dejar a Ñublense en primera, que eso es lo más importante. Sí, que marcaron la diferencia en el mediocampo tres hombres de Guachipato en contención contra vos de Ñublense. Sí, es que es lo que yo decía antes. Hoy día salió todo bien. No recuerdo, bueno, en el primer tiempo ellos tuvieron una oportunidad de gol. En el segundo, no sé si es que tuvieron clara. Nosotros fuimos muy superiores desde principio a fin y eso es lo que nos deja muy contentos. Hicimos un gran trabajo durante toda la semana. Se reflejó hoy en el partido y hay que seguir de la misma forma para ver si es que podemos rescatar algún resultado importante que nos permita sumar el próximo sábado. ¿Quién ocupaba, servía como presión en saber que todos los resultados le servían a Ñublense y solamente ganando salía de la promoción por el momento? Afortunadamente se nos dieron todos los resultados. Pero no servía de nada si no ganábamos. Entonces por eso era una presión extra. Y como dije antes, el equipo se comportó muy bien. Hizo un gran partido y salieron los jugadores que tienen más experiencia, pusieron la calma y se logró lo que en el partido anterior no se había podido hacer, que era meter la pelota adentro. Anteriormente no habíamos creado en otros partidos muchas posibilidades de gol que lamentablemente no habíamos podido finiquitar. Y hoy día salió todo. Se jugó bien, nos creamos en las ocasiones, hicimos los goles y terminamos ganando un partido, afortunadamente, bastante cómodo. Imagínate que hasta el Chopa hizo un gol. Luis, hoy día leíste la posibilidad, Renato, de poder celebrar. ¿Vos te sientes en lo personal? ¿Ya concentramos a echar tu real nivel después de tu recuperación? Sí, contento, así que contento también por Renato, nos juntamos bien y lo habíamos hablado en la semana de que iba a ser todo lo posible de lograr un buen pase y una buena definición también de Renato. ¿Ahora tratar de sacar resultados de visita donde se está fallando un poco por parte de Ñuulense? Sí, hay que tratar de ir a jugar de la mejor manera para estar más tranquilo y optar quizás algo más. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se explican los partidos tan distintos frente a Curicoyo y aquí el local? Es que es lo que ha pasado durante todo el año, nosotros hemos sido irregular, pero yo creo que este partido igual nos sirvió para darnos cuenta realmente de que somos capaces y se nos viene un partido súper complicado frente a un rival que está pegando en la parte alta de la tabla y yo creo que viendo de jugador a jugador no hay nada que envidiarle. Conversado con Martín Cortés. Bueno Martín, ¿cuál le hiciste el partido que se dio en el día de hoy donde entraste el segundo tiempo? No, fue un partido difícil donde buscamos siempre ganar y por suerte lo conseguimos, así que contentos. Martín, ¿entraste con mucha calma a poner la pelota al piso, a hacer tu juego para nada, con esa adrenalina de lo que era la presión que había en el partido? Sí, lo que pasa es que queríamos encargar el partido con la mayor tranquilidad posible y al estar tranquilos íbamos a conseguir lo que buscábamos, así que por suerte se nos dio. Martín, ¿por qué se da un partido solo a Toro en el tercer gol? No, sí, sí, venía corriendo de allá y por suerte pudo convertir. Martín, ¿por qué se da un partido diferente con Curicoy acá en Chillán ante Guachepato? Todos los partidos son diferentes y nosotros intentamos jugar siempre, a veces no sale, pero lo importante es que sigamos así como hoy, eso es lo importante. Lo principal es que ganamos y lo buscamos al primer minuto. Si bien sabemos que Guachepato tiene un muy buen equipo, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad que se nos dieron una serie de resultados a favor. La semana no tuvo un entrenamiento con normalidad, pero hoy en la cancha aún así entre golos subió. Sí, lamentablemente en la primera jugada me apreté el gemelo y bueno, salí para que me saltara un poquito y traté de jugar como pudiese. Gracias a Dios pude anotar y lo mejor que se sumó a tres. ¿Se maneja una presión especial el rato cuando se conocen ya los resultados, lo que hacía usted recién, que llevó ese poco los resultados en la mano prácticamente? No, no, sabíamos que los resultados que se hicieron fueron positivos para nosotros y que teníamos que tratar de ganar jugando buen fútbol, a rato no, pero metiendo lo otro que nos puede dejar con una opción de estar con más tranquilidad. ¿Cómo se mantiene este rendimiento que fue usted muy bien? Me parece que hay que seguir entrenando, no hay ninguna otra fórmula, seguir entrenando y pensando que tenemos buenos jugadores para sacar esto adelante. Pero esto fue una motivación, se supo en la semana que le habían quitado tres puntos a Curicó, se supo ayer resultados de Everton que derrotó a Balespino, Cobresal, igualó con Iquique, ¿ustedes ya de cierta manera sabían algunos resultados? ¿Cómo canalizaron esa presión en la lanta? Con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, lo principal era tratar de hacer un buen fútbol, quitarle el balón a Guachipato, que tiene jugadores que juegan muy bien con la pelota a los pies y creo que se cumplió la cabalidad, eso fue lo mejor.